Con motivo de la publicación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma laboral desde la Secretaría de las Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo y Comisiones Obreras han querido hacer una valoración inicial a las mejoras que contiene dicho acuerdo y que benefician positivamente a mujeres trabajadoras. Han querido destacar cinco puntos claves. Por un lado se pone coto a la temporalidad. En la reforma laboral el contrato laboral se presume como indefinido, se acotan las causas para poder realizar contratos temporales y se limita su duración en el tiempo. Por otro lado se elimina el contrato por obra y servicio y en su lugar se impulsa la figura del contrato fijo discontinuo. Además se quiere atajar la precariedad en el sector público, sector particularmente importante para las mujeres. Se limita el encadenamiento de contratos temporales. Y además se regulan contratas y subcontratas. Trabajadoras de limpieza y camareras de piso que durante años han visto mermados sus salarios y empeoradas sus condiciones de trabajo tendrán una equiparación de derechos con el resto del sector. Desde la Secretaría de las Mujeres se alegran de esta reforma con la que aseguran las mujeres ganan muchos derechos. Sin embargo, dejan claro que hay que seguir peleando para eliminar por completo las brechas de género.